Municipal, como siempre, te hacemos compañía hasta las 13 horas, y ahora es momento de otra entrevista telefónica, ¿no, Laura? Sí, porque estamos en comunicación telefónica con Karen Yonashiro, que ya es perteneciente a la organización del Festival Varela Matsuri, ¿no? Tan conocido y siempre tan esperado por todos los varelenses, así que te damos la bienvenida. Karen, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Laura, buenos días, Ezequiel. Muchas gracias, gracias por invitarnos al programa. Buenos días, Karen, y gracias a vos por estos minutos. Justamente para hablar sobre el Festival Varela Matsuri, ¿no? Se vuelve a realizar de manera presencial, organizado como siempre por la Asociación Japonesa de Florencio Varela. Sí, volvemos a estar en forma presencial, por suerte, tan anhelado este festival por todos y también por nosotros, ¿no? Que es este domingo 18 a partir de las 10 horas. ¿Y qué se va a poder encontrar, no, la gente que vaya? Y aparte, ¿qué cositas, capaz, nuevas, no? Porque se vuelve la presencialidad también tan esperado, como dijiste vos. Bueno, ¿qué van a poder encontrar los varelenses que nos están escuchando ahí? Un spoiler, digamos, ¿no? Bueno, lo que se puede, bueno, van a venir, va a venir una artista internacional, Ana Saeki. Después va a estar el formularista Federico Toledo. Este, y después va a estar, van a estar una banda conocida dentro de la colectividad y también, no, de la colectividad que son los paraleños. Sí. Va a haber, bueno, lo que es actividades, show, el ejercicio matutino, taiko, que son los bombos. Eiza, que son los bombos con coreografías, baile, el hondo, que se prenden todos a bailar en ronda, karate, stand, anime, flores y mucha gastronomía japonesa. Así es, para disfrutar de todo este día, ¿no? Este día domingo 18 de septiembre a partir de las 10. También fue declarado de interés municipal, ¿no, Karen? Sí, así es, fue declarado como interés municipal y, bueno, agradecemos al apoyo a la municipalidad que siempre nos acompaña y nos apoya. Y también agradecer, en realidad, a toda la gente que nos acompaña todos los años, que nos acompañó, digamos, también en manera virtual, ¿no? Que también estamos súper agradecidos. Además, con el bono contribución van a colaborar con un jardín de infantes, ¿no?, de aquí del municipio. Así es, vamos a, con el bono contribución colaboramos con el Jardín de Infantes Municipal Número 5 del barrio Villa Mónica Vieja. Ahí está. Y a su vez también van a participar de importantes premios con el bono contribución. Ahí está, mira, para que... Para que estén atentos. Para que estén atentos y se queden a disfrutar del festival. Sí. Esto, después de haber pasado la pandemia y demás, creo que no hay como volver a la presencialidad, volver a reencontrarse. La gente es algo muy concurrido y la gente está súper emocionada, me imagino. Sí, sí, sí. Yo, la verdad que nos preguntan muchos que cuándo va a estar en Matsuri y cuándo se hace. Y hay mucha gente, pero gracias a Dios y agradecemos a toda la gente, a todo el público. Gente de todos lados, ¿no es cierto? No solamente los varelenses, sino que gente de Quilme, Verazategui, hasta de Capital, de la zona oeste también, que van a venir también a ver el evento. ¿Querés recordar a los oyentes, Karen, bueno, el día, el horario, en dónde se va a hacer para que presten atención y tomen nota todos los que nos están escuchando? Perfecto. El día en Matsuri, Varela Matsuri, se va a hacer el domingo 18 de septiembre, los esperamos a partir de las 10 horas, en la avenida Eva Perón, 7215-3900, en la Asociación Japonesa Florencia Orel. Ahí está. Ahí, tú hasta hace poco también como centro de vacunación, así que muchas de las personas lo pueden ubicar. Lo conocen, lo conocen muy bien. Las líneas 148 y 500 son las colectivos que te pueden dejar allí, así que, bueno, invitamos a todos a que puedan darse un ratito y pasar por el Varela Matsuri este día domingo. También los pueden seguir en Instagram, ¿no? Sí, estamos en Instagram y estamos en Facebook. En Facebook, arroba Varela Matsuri, ¿no? Así es, arroba Matsuri, no nos pueden ubicar. Por allí está toda la información, digamos, está el programa y también creo que está el mapa de cómo poder llegar. Así es, o sea, toda la información tienen para poder llegar de la mejor manera, entonces, a este festival de Varela Matsuri. Karen, te agradecemos estos minutos con la Radio Municipal. Éxitos este domingo, que salga todo, pero todo muy bien para este Varela Matsuri presencial nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, Laura y Ezequiel, y los esperamos y espero que, bueno, con los brazos abiertos y a disfrutar de este Varela Matsuri presencial. Muchas gracias, Karen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.